Bueno, cuando a una mujer le preguntan qué tal en la cocina, te gusta cocinar, la mayoría dice que sí, pero con una cara que no convence mucho. Por lo menos a mí me pasa. Ahora ya no sucede eso con los preelaborados de INBA que hacen que toda mujer que ingrese a la cocina viva una aventura diferente porque es muy simple, muy fácil y muy rápido poder cocinar con estos productos preelaborados de INBA. Esta noche presentan y auspician a Isabel Bloch y la colección de Isabel tiene mucho que ver con el glamour y todo el lujo que nos va a demostrar a través de cada una de sus prendas. Tiene prendas estructuradas pero algunas sueltas y algunas combinadas que mágicamente ella ha logrado interponer para poder presentar esta colección que esta noche también despide a Isabel Bloch de la pasarela de Bolivia Moda en la versión 2013. INBA y sus preelaborados presentan a Isabel Bloch. INBA y sus preelaborados presentan a Isabel Bloch. INBA y sus preelaborados presentan a Isabel Bloch Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. We live on this earth together, ain't no separation. When you're looking down from outer space, we're just the human race and the world is a... It's in every place in every country. It's in every place in every country. When you cry, do you see your brother when you cry? It's in every place in every country. 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 I'm sorry. Gracias.